Y deberás plantar Y ver hacia la flor nacer Y deberás crear Si quieres ver a tu tierra en paz El sol encaja con su luz Y el cielo brilla renovando la vida Y deberás amar Amar, amar hasta morir Y deberás crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas De tu alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y deberás luchar Y deberás luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas De tu alma De tu alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este agua llena en sí La fuerza del fuego La voz que responde Por ti Por mí Y esto será siempre así Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote La lluvia borra la maldad La lluvia borra la maldad La lluvia borra la maldad